Bueno, ahí estamos. Buenas tardes a todos y todas en el municipio de Mosquera. Bienvenidos y bienvenidas al segundo Festival Literario del Municipio, Oralitura y Voces Alternativas. Esto en una presentación de la Alcaldía de Mosquera, Gobiernos Juntos Hacia el Futuro, con la cabeza de nuestro alcalde Giancarlo Llerometa y la Secretaría de Cultura con la dirección de Javier Trujillo y por supuesto la Escuela de Formación en Literatura de Mosquera. ¿Quién les habla? Giovanni Jaramillo Rojas, artista formador de la Escuela de Literatura y bueno, muy contento, la verdad, de poder abrir este nuevo festival, esta segunda versión, con dos invitados de primer nivel muy especiales. Tenemos a Pedro Adrián Zuluaga, él es periodista cultural, escritor y crítico de cine con una trayectoria impresionante en el panorama cultural colombiano. Y a Juan David Correa, quien nos acompaña también desde la ciudad de Bogotá, que es editor del grupo Planeta, periodista y escritor. Entonces, saludándolos, Pedro, ¿cómo estás? Hola Giovanni, hola Juan David y a todos quienes nos están viendo. Hola Giovanni, hola Pedro y gracias a ti y a la gente de Mosquera por atendernos y por escucharnos durante este rato. Bueno, buenísimo. Entonces, vamos entrando en materia para no hacer esperar. A propósito, digamos, de todo lo que nos une en torno al tema de literatura, quisiera comenzar preguntando abiertamente, ¿por qué consideran que es importante la diversidad dentro de la literatura? ¿Cómo entendemos la diversidad dentro de la literatura y, por supuesto, también dentro de todo el universo del arte? Pedro. Bueno, para mí la literatura, tal como yo la entiendo, es lo esencialmente diverso, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque la literatura permite, o es la evidencia de que un solo mundo posible, o sea que hay muchos otros, muchos mundos posibles. Me estoy escuchando con eco, ¿ustedes me escuchan bien? Te escuchamos bien. Ok, bueno. Eso, la literatura nos muestra que hay otros mundos posibles y eso de alguna manera es una revuelta contra el poder que quiere un único mundo, ¿no? Y en el caso de quienes hemos crecido en ambientes de cierta opresión, demasiado conservadores o pueblos muy pequeños, la literatura es una puerta de entrada a unos espacios de libertad, a unos espacios de imaginación que no tienen que ver con escapar del mundo, sino todo lo contrario, tienen que ver para mí con encontrar el mundo de manera más intensa, encontrar el mundo de una forma más profunda, o sea, ir hacia una realidad que es más profunda que una única realidad. Entonces, nada, y en el caso de la diversidad sexual, pues la literatura también nos permite entender que no hay una única sexualidad y que la sexualidad, por otro lado, es lo esencialmente diverso en nosotros, o sea, que es la confrontación con lo otro que nosotros tenemos, con lo otro que habitamos, con lo otro que buscamos, con esa pregunta por la otredad. Creo que nada la define mejor que la pulsión sexual, ¿no? Que el deseo, digamos, así para ponerlo en términos más amplios que la simple sexualidad que suele ser asociada a lo reproductivo, ¿no? Entonces, no sé si con eso contesto, Giovanni. Sí, por supuesto que sí. Juan David, las visiones heterogéneas dentro del arte, las visiones heterogéneas a propósito del amor dentro del arte y la literatura, tienen una función social, ¿no? Como editor tú directamente, ¿cómo entras tú a elegir, no sé si sea correcto decir elegir, qué cosas están aportando, digamos, a la construcción de esos mundos posibles de los cuales nos habla Pedro? Bueno, gracias de nuevo de verdad por la invitación. Y me gusta de la manera como empezó pensando, Pedro. Creo que estamos en un momento en donde lo diverso se volvió, sinónimo de la diversidad sexual, y lo diverso no es solo lo diverso sexualmente, hay multiplicidad de diversidades, de formas, y eso que es diverso también tiene problemas. Todo lo diverso es bueno per se o es malo o es moralmente aceptable. La literatura es un territorio en disputa, en donde hay tensiones, en donde hay formas de ver el mundo, en donde hay maneras de instrumentalizar también ciertos discursos. Es decir, esto no es solamente una suerte de oasis en donde convivimos unas personas, imaginamos el mundo, abrimos ciertas puertas, sino que hay una cantidad de diversidad que también se choca, y que también discute y que también está en desacuerdo con las formas estéticas, por supuesto. Sobre tu pregunta, yo no me he planteado nunca ser un editor que escoge cosas o libros o autores. Me he planteado ser un editor que abre espacios, y yo creo que ahí está radicalmente mi apuesta política, cultural y personal. Si yo escogiera cosas, que es un poco la tradición de cierta idea editorial del país, pues elegiría con lo que me siento cercano afectivamente o estéticamente, y yo definitivamente no creo que sea esa persona. Yo creo que tengo la intuición de poner en valor cosas que no necesariamente me interesan siempre, discursos con los que a veces no estoy de acuerdo, pero yo creo que esa es un poco mi intención al ponerme como editor, digamos, al enunciarme como editor, abrir esos espacios, porque creo que Colombia ha privilegiado un poco eso que tú dices, ha privilegiado la elección y la escogencia, y no la apertura y un poco la latencia de esperar a ver qué ocurre y qué puede ir ocurriendo con autores diversos. Por eso un poco mi tarea es mucho más de abrirme a espacios y de hacer un catálogo lo suficientemente diverso como para poder validar eso que estoy diciendo. Ok, perfecto. Pedro, como escritor. Perdón, yo quería agregar una cosa que tiene que ver con lo que dijo Juan David y es que el mercado o el capital, no sé cómo lo queramos llamar, a veces suele ser más astuto que las personas, y entonces convierte la diversidad en una mercancía. Y yo creo que nosotros debemos responderle a ese capital y a ese mercado con la misma astucia o con una astucia redoblada. Cuando nos volvemos mercancía o cuando la libertad nos convierte en la libertad de elegir entre opciones, en comprar una marca u otra, ahí tenemos que redefinir la lucha, ¿no? Tenemos que reimaginar la lucha. Y creo que tenemos ejemplos de eso extraordinarios en la literatura, ¿no? De gente que ha reimaginado la lucha a un nivel y que ha sospechado de los consensos sobre la diferencia que también suelen darse en determinados momentos cuando una diferencia se estabiliza y se vuelve una nueva hegemonía, ¿no? Ok, bueno, utilizas una palabra que es esencial y es imaginación, ¿no? Nosotros en la escuela de literatura, en nuestras diferentes franjas etarias, niñez, adolescencia, juventud, adulto, adulto mayor, siempre encontramos como una aparente oposición entre lo que es la imaginación y la realidad. Tú como escritor, ¿cómo manejas esa tensión que hay entre la imaginación y la realidad? Eso que se proyecta como mundo real, entre comillas. Bueno, lo dije al comienzo y lo repito. Para mí, la literatura es la posibilidad de inventar mundos, ¿no? No de inventar mundos azucarados, dulcificados, sino de inventar mundos con más potencia que el mundo real, ¿no? En el mundo real nos encontramos ante muchas limitaciones. Y la literatura es la posibilidad de... No digo mundos más perfectos, ¿no? Incluso puede ser mundos más crueles, ¿no? Que en la literatura son posibles porque hay una suspensión, digamos, ética de algún modo, o una ética, al contrario, redoblada. Entonces, es la posibilidad de imaginar cómo podría ser el mundo, ¿no? Yo creo que Aristóteles lo decía, ¿no? Como el arte es el lugar del mundo como debería ser. Y yo creo eso, ¿no? Entonces, no creo en una literatura que constate el mundo, que dé inventarios, o que verifique el mundo tal como es, sino el mundo como un escritor, que ante todo pienso que es una conciencia ética, imagina que debe ser. Y esto en sentidos que pueden ser distópicos también, ¿no? Perfecto. Juan David, ¿cómo es ese salto, o ese coqueteo, digamos, que hay entre tu faceta como escritor y editor? ¿Cómo saltas de un lugar a otro y cómo fue también como ese proceso de autoapropiación, ¿no? También de una voz literaria propia y de la voz literaria de los demás y las demás escritoras. Pues, yo no lo tengo tan claro, Giovanni. Yo al final creo que lo que, como me he planteado en la vida, es una especie de discurso siempre doble. Por un lado, cuando era muy joven, dije, mi proyecto en la vida es subsistir de escribir. Y las estrategias que tengo que tener para hacerlo, pues, tienen que ser muchas porque este mundo es complejo. Entonces, lo que yo entreví en ese momento era que tenía este periodismo como una forma de ganarme la vida para empezar a cumplirme esa premisa y es lo que he hecho desde los 20 años que aún no empecé a trabajar en el periodismo con el espectador hasta hoy que soy editor. Entonces, yo no encuentro tensiones en mi trabajo. Lo único que sí tengo es, así como Pedro habla de una ética suspendida en la imaginación de las novelas, digamos, o una ética en todo caso distinta que se adecua a cada uno de esos mundos que se imaginan o que se inventan o que se escriben inventando una realidad. Yo lo que creo es que sí tengo una ética también para lo que hago. Entonces, una de las cosas para evitarme esa tensión es que, por ejemplo, yo no me autopublico, yo no publicaría un libro mío en Planeta, no se lo llegaría, no me parece que sea lógico. Creo en la figura del editor un montón. Entonces, como a mí, yo siempre extrañé editores en mi vida. Tuve apenas alguien que publicó mis libros y que se ocupó de ellos un par de personas a quienes agradezco públicamente, pero yo tenía una idea de los editores como otra cosa, como compañeros de viaje en el camino de la escritura. Como yo no tuve tanto eso, cuando yo empecé a editar libros, yo dije, bueno, pues yo tengo que hacer lo contrario. Yo tengo que comprometerme con esto lo suficiente, ser capaz de entender por qué estoy publicando lo que estoy publicando y de verdad ser un amigo, un compañero, un aliado de quien está escribiendo. Yo creo que el oficio de la escritura es tan solitario, a veces tiene tan pocas respuestas en un país, en una sociedad como esta, que ya no tener editor es el abismo absoluto. Es decir, yo creo que mucha gente que trabaja contigo en el taller y en la revista y todo, se pregunta hoy, sobre todo en esta ausencia de medios, en donde muchas veces no encuentran ni voces que le cuenten cosas sobre lo que está publicando, lo que está escribiendo, pues yo sí creo que el editor ahí tiene que tener un compromiso político, humano, de regresar un poco a esta profesión, a un humanismo, a una vida de conversación, a una vida de creación colectiva. Los libros no los son. Claro, los escribe alguien, pero también imagina cómo pueden ser en su materialidad un editor. Y eso es así como yo me he planteado esas tensiones de las que hablas. No sé, Pedro, ¿quieres complementar algo? Que también has editado cosas y también tienes, o como todos, tenemos triples agencias en este mundo. Sí, quería también aclararlo de la ética suspendida, porque no es un espacio no ético. El espacio literario es un espacio donde se puede confrontar y se debe confrontar la maldad y la oscuridad. Y hoy que está tan de moda, pues, un poco pensar que el mal se borra negándolo, o sea, que el mal se borra cancelando ese tipo de operaciones de limpieza sobre la cultura. Yo creo que es muy importante volver siempre a pensar el espacio literario como el espacio donde todo se puede decir, con atención ética y con tensión ética. O la tensión como una forma de tensión o de torsionar lo ético, para también desplazarlo, llevarlo a otro lugar, reimaginar la tradición, reinventarla. Bueno, todas esas operaciones que son creativas y que son creativas desde la edición, porque a veces se piensa en los creadores como solamente quienes escriben, pero el proceso de edición, por ejemplo, también es un acto de toma de decisiones, por supuesto, incluso absolutamente importante. Creo que Juan David sabe perfectamente todo lo que le agradecemos los lectores colombianos, los y las lectoras colombianas, lo que le agradecemos habernos vuelto a traer una cantidad de literatura que había estado sumergida, olvidada. Y ese es un acto creativo, ¿no? Ese es un acto que tiene unas consecuencias tremendas en un canon nacional literario o en un contracanon, como lo queramos entender, o que permanentemente está cuestionando la tradición, ¿no? Está cuestionando el pasado. El pasado, como decía Jesús Martín Barbero, es algo que cambia todos los días. Ok, bueno, hay algo muy interesante, y ya que estabas mencionando, Pedro, recién de como toda esa vuelta, redescubrimientos también de autores y autoras que por X o Y motivo quedaron como relegados o relegadas, tengo acá dos obritas que me parecen maravillosas y que han pasado también como por las bisuterías de cada uno de ustedes, ¿no? Fernando Molano, tengo la novelita Un beso de Dick y la novelita Vista desde una acera. Fernando Molano murió en 1998, ¿no? Y tú, Pedro Adrián, hace poco también escribiste una biografía, se lanzó hace poco, relativamente poco, que se llama Todas las cosas y ninguna. Ahí va, publicado también por Six Barral, ¿no? Te quería preguntar, ¿cómo descubriste la literatura de Fernando Molano, por una parte? ¿Cómo te acercaste a ella en una primera instancia? Y en medio de la conversación también, que Juan David nos cuente su acercamiento y por qué... de Fernando Molano. Yo cambiaría la cuestión, yo creo que la literatura de Fernando me descubrió a mí, o sea, que me abrió espacios de la vida que yo tenía sumergidos o reprimidos, ¿no? Me permitió una expansión y una liberación de mí mismo en el sentido de que fue un escritor que asumió abiertamente su homosexualidad, que militó, a pesar de que él no gustara de esa palabra, militó a favor de la emancipación erótica, que para mí es una de las principales emancipaciones que tendrían que ocurrir en una sociedad como la colombiana, que tiene tanto culto a la muerte y tanto culto al sacrificio y al cuerpo martirizado y despedazado. Fernando Molano se permitió imaginar un cuerpo para el placer y un cuerpo masculino para el placer, que todavía es más complicado aún porque el cuerpo masculino en Colombia ha sido finalmente el cuerpo al que han mandado a la guerra, ¿no? Por supuesto, a las mujeres las han usado como trofeos de guerra y hay una violencia de género tremenda, pero el cuerpo masculino es un cuerpo que ha sido proveedor de fuerza para la guerra, ¿no? Entonces es eso. Y esta idea de descubrir me parece un poco también rara. O sea, yo creo que Fernando nunca fue un escritor ni olvidado ni oculto, sino editado con limitaciones y con problemas que se han superado en los últimos años gracias también a la manera como el Grupo Planeta logró finalmente sacar en unas ediciones más amplias una obra que estaba siendo demandada por los lectores. Y me parece que lo importante con Fernando Molano es que, como con cualquier escritor, nos ha hecho pensar en qué había antes de él, ¿no? Y qué ha venido después. Es como un escritor siempre es un espacio entre dos mundos, el mundo suyo, anterior, anterior y el mundo siguiente. Y yo creo que los modifica ambos, ¿no? Como diría, creo que Borges, ¿no? Un escritor también reinventa sus antecedentes, ¿no? Define sus precursores. Algo así, ¿no, Juan David? Si me ayudas con la... Sí, sí, sí. Exactamente, como lo decía. Entonces creo que cuando uno lea a Fernando Molano, uno lo lee con la pregunta, ¿qué se escribió antes de él? O si en verdad él abrió ese espacio absolutamente nuevo de la representación del homoerotismo de la manera que lo abrió, de una manera no culpabilizada, no relacionada con la caída ni con el pecado, sino con un proyecto realmente de emancipación. Y pues nada, yo creo que cualquier escritor diverso, escritor, escritora diversa, o que piense en la diversidad sexual y de género, después de él, ¿tiene que ver con él? ¿Con Fernando Molano? ¿De algún modo? ¿O de muchos modos? Sí, yo coincido con Pedro en que creo que la idea de que mucha gente no lo conociera no lo hace desconocido a Fernando Molano. Y creo que eso es coincidente quizás con generacionalmente con cosas que hemos vivido Pedro y yo a lo largo de la vida, cada uno en su mundo, porque hemos sido amigos de editora, de escritor, o de... No, hemos crecido juntos vitalmente, pero creo que sí compartimos muchas cosas. Y una de esas ideas es que estamos convencidos que la tradición es solo una, y resulta que hay muchas tradiciones, por minoritarias que esta sea, esta sea que, de alguna manera, la generación que nació en los años 70 en Colombia y que le interesaba el arte, la música, como crecimos en un mundo no globalizado, crecimos atesorando, perdón, pequeños rastros de cosas que en general la gente no veía o no le interesaba, no consideraba que no valían la pena o lo que ustedes quieran. Entonces, en ese sentido, yo leo, por ejemplo, a la música mucho de eso, las ganas de conocer grupos raros, distintos, distintos, en mi adolescencia, no sé, cuando conocí los primeros grupos alternativos, eso me llevó a una cantidad de géneros y subgéneros, por ejemplo, a conocer el rock y la música industrial alemana de comienzos de los 70 o a oír grupos raros de ingleses, y todo eso llegaba en casetas, es decir, eso no se conseguía ni en las tiendas ni en ninguna parte. Entonces, uno decía, hoy Trovin Gristol, que es una banda que a mí me encanta, probablemente es una banda que conozca mucha gente, pero en ese momento en Colombia, pues la conocía poca gente, no quería decir que era desconocida, sino que los interesaba, y es un poco como yo también abordo el tema de la literatura, es decir, ha habido momentos importantes en nuestra historia literaria que han sido omitidos o han sido pasados por alto. A Fernando Molano, quien primero le da la mano es Héctor Abad, o su maestro primero, David Jiménez, después Héctor Abad editorialmente, después dos muchachos de la Universidad Nacional deciden publicar su primer libro para finales de los noventas, que son de Santiago Tobón y Esteban Incapié, en un proyecto editorial que llamaba Proyecto Babilonia, que los tenían, y así sucesivamente, creo que eso Pedro tiene una teoría, o tiene un discurso alrededor de eso que a mí me gusta mucho, es el afecto de mucha gente que ha contribuido y que ha permitido que ese escritor siga entre nosotros. Lo que nosotros hicimos en algún momento es, lo que yo me soñé también en algún momento, es si algún día yo tengo la oportunidad de hacer libros de una manera un poco más industrial y comercial, yo quiero que aparezcan con la misma dignidad que los libros que han aparecido en el mundo, es decir, yo no creo que Fernando Molano sea distinto, distinto por supuesto en su búsqueda estética, lo que sea, a Murakami, o a Oster, o a Luis Landero, o a Elena Poniatowska, para mí tiene la misma relevancia e importancia, y si no soy capaz de mostrar que eso también tiene que ver con la estética, con la forma en como que se presenta una obra, pues mi trabajo no tendría mucho sentido. Claro, eso que dices me gusta mucho, Juan David, y me permito pues intervenir en este mismo punto, y es porque la obra de Fernando, más que desconocida, siempre fue una obra muy vulnerable, muy frágil en muchos aspectos, una obra corta, una obra protegida por una familia que tenía problemas para ponerse de acuerdo sobre qué hacer con ella, y en ese sentido desplegó alrededor suyo, esa obra de Fernando Molano y Fernando mismo, una tradición de cuidado que tiene que ver con la amistad, y eso extiende una tradición de cuidado que es muy propia de estas literaturas que tocan temas divergentes o disidentes, y es que es una tradición que cuidamos en grupos quizá más pequeños que los grupos hegemónicos, entonces es por ejemplo, qué sé yo, Fernando Vallejo escribiendo la biografía de Barba Jacob, y los escritores queer leyéndonos entre nosotros y editándonos entre nosotros, es una tradición que tiene que ver con el abrazo y con el cuidado, con una tradición que tiene que ver con una forma de transmisión, y yo siempre he pensado que es una inversión de la palabra transmisión, porque como estas literaturas además han estado asociadas tanto a la enfermedad y a la caída y a la culpa, entonces es como, y a la enfermedad contagiosa, por otro lado, es como darle un sentido a la palabra transmisión, una transmisión vital, no una transmisión que tenga que ver con la enfermedad ni con la muerte. Ok, y hablando de estas herencias, digamos, como de estas trayectorias, podríamos también vincular la obra de Fernando Molano con otros grandes actores, recién tú mencionabas a Fernando Vallejo, tenías a Porfirio Barba Jacob, qué sé yo, Bernardo Arias Trujillo, Raúl Gómez Hattin, como si ellos hubieran labrado algún tipo de campo para que Fernando lo hubiera cosechado, o son tradiciones que van como por otro lado, cómo funcionaría eso, cómo se vinculan, digamos, los autores como con sus antepasados que han trabajado, tal vez no los mismos temas, sino desde la misma tribuna, me parece. Eso es muy interesante, Giovanni, porque es una tradición, una tradición funciona a partir del rechazo y del abrazo, y hay una entrevista maravillosa de Fernando Molano con David Jiménez, precisamente que Juan David lo menciona, esa amistad de David Jiménez que fue fundamental para algo tan simple como prestarle libros, David Jiménez, el profesor prestándole libros al alumno, y después es muy lindo porque es el profesor el que entrevista al alumno, es como otra inversión. Entonces, justamente le pregunta por esa tradición y Fernando dice que él no se reconoce en esa tradición, que es una forma de participar dentro de la tradición, rechazándola, o sea, que él no se reconoce en la tradición de Fernando Vallejo, de Andrés Caicedo, que él quiere lograr otra cosa, yo intuyo que lo que quería lograr era quitarle precisamente al deseo erótico, homoerótico, ese sentimiento de culpa y de abyección con el que se había trabajado en la literatura colombiana, desde Arias Trujillo hasta Porfirio Barba Jacob, Manuel Mejía Vallejo, el propio Fernando Vallejo, Félix Ángel, o sea, él sentía que eso sentía en déficit o sentía que era una tradición deficitaria porque tal vez es una tradición que entroncaba con la culpa católica o con el tipo de concepción del amor masculino en el mundo griego que con el que me parece que tampoco se reconocía por esa relación maestro-alumno tan asimétrica y entonces él lleva la tradición a otro lugar, a una relación un poco entre iguales, entre jóvenes que están en la misma edad y que están descubriendo el mundo al mismo tiempo, no el mayor corrompiendo al joven ni toda esa tradición de la culpa, la caída y la corrupción de la inocencia que es un poco en los poemas de Arias Trujillo o de Barba Jacob uno ve esa tradición de la corrupción de la inocencia. El impulso homosexual como un impulso corruptor de la inocencia. Y en eso que dices es interesante pensar si esos hombres mayores, fíjense que solo hemos nombrado a hombres masculinos, nos queda más difícil acudir a la tradición diversa de mujeres o de trans, o personas trans, por lo menos no es tan evidente en las épocas anteriores en Colombia, quizás si muchos de ellos soñaron sin soñarlo de una manera inconsciente por supuesto, que hubiera un momento así para sus libros y quizás Fernando Molano, a pesar de su drama personal y de su muerte temprana y demasiado pronto, quizás si recoge un montón de tensiones y de sueños que tuvieron sus antecesores. Es decir, que la literatura de Fernando Molano se haya cuidado de esa manera, siendo tan frágil como dice Pedro, durante todos estos años habla bien de esos otros hombres anteriores. ¿Por qué habla bien? porque de todas maneras no sabemos qué fue lo que leyó Pedro Más porque escribió un libro sobre él y de pronto nos puede contar, pero de todas maneras Fernando entendió que había un lugar, así fuera un lugar hiper minoritario para lo que escribía en este país. Si no, si sencillamente no lo hubiera hecho. Andrés Caicedo era muy consciente de lo que estaba dejando si tuviera 25 años y se fuera a meter 70 pastillas en un apartamento en Cali. Es decir, sabía y Fernando era un hombre así organizado. Aquí de hecho yo he visto su archivo, Pedro tiene parte de su archivo. Es verdad que hay anécdotas terribles, se parece que quemó algunos de sus textos en algún rapto de desesperación como los hemos tenido todos y como los tuvieron estos hombres de los que estamos hablando. Es decir, la historia editorial es la historia de los rechazos y eso no se puede olvidar, no es la historia de los triunfos. Si quisiéramos contar la verdadera historia editorial del mundo de la modernidad, tendríamos que ocuparnos de sus rechazos más que de sus triunfos. Los triunfos están documentados, los rechazos no. Pero yo sí creo que Fernando de alguna manera concreta un montón de cosas que otros escritores estaban percibiendo. Y creo que tiene que ver con eso que dice Pedro. Es la idea de no asumirse como un sujeto culpable así la sociedad completa nos quiera persuadir de eso. Ese mundo que nos parece tan antiguo de los noventas es un mundo que se reedita en dos mil quince cuando el plebiscito y cuando la discusión sobre la paz se convierte en una conversación sobre la presunta ideología de género que contiene un acuerdo y que de firmarse positivamente o de darle el voto al sí iba a resultar en que nos iban a adoctrinar a todos para ser homosexuales y iba a haber además un rayo homosexualizador, no estoy diciendo bromas que un país creyó una parte de este país creyó en esa idea y eso no se nos puede olvidar eso fue solo hace cinco años entonces estamos en un país cuyas tensiones todavía siguen siendo muy complejas así a veces creamos que no. Claro y además Fernando no quería que su amor o que su literatura que era también el reflejo más inmediato de su amor de su amor por el mundo de su amor contrariado por el país de su amor contrariado por su familia se le diera como una literatura de la diferencia él quería que se le diera como literatura a secas o sea literatura sin adjetivos y como amor sin adjetivos tan universal como el amor heterosexual digámoslo así y respecto a lo de las mujeres y a lo de la otra literatura diversa que no es escrita por hombres gays es fascinante Juan David yo he venido pensando y también esta emergencia de la literatura queer contemporánea me ha permitido como lo decía tal vez al comienzo devolverme en el tiempo y leer en clave queer a muchas escritoras por ejemplo ese ha sido mi trabajo pues no trabajo digamos mi esfuerzo y mi deseo al aproximarme por ejemplo a las obras de Fari Wittrago o a las obras de Álvaro C. Ángel Marbel Moreno Marbel Moreno bueno sí Marbel Moreno ha sido más leída en esa clave pero quizá Alba Lucía y Fani Wittrago no tanto leer en ellas unas preguntas que tienen que ver con la emancipación también de cuerpos reprimidos en este caso cuerpos femeninos entonces ahí es donde hablo de que una obra del presente modifica la tradición la tradición anterior la tradición que le antecedió nos permite leerla de una manera distinta o leerla de una manera oblicua o transversal y modifica las lecturas de la literatura del pasado el año pasado bueno justamente hay una cosa cuando yo no sé si tú sepas que Giovanni me invitó a una charla en Mosquera bueno recién empezó la pandemia también en Mosquera sobre literatura homogrótica en Colombia y unos chicos escucharon la conversación con estas ventajas que tienen las conversaciones virtuales y escucharon que yo mencioné el nombre de J.R. Trepo una novela de los años 20 que se llama la novela de los tres es una novela claramente donde el asunto homoerótico está y no es marginal es el centro de la cuestión la imposibilidad de hablar del homoerotismo y resulta que se les ocurrió investigar más sobre ese J.R. Trepo e hicieron un audiolibro el año pasado volviendo a publicar la novela de los tres con el apoyo de las alcaldías de Santuario y Jericó pueblos bastante conservadores el uno es en el que yo nací hablo pues precisamente con conocimiento de causa entonces es un ejemplo de transmisión muy directa de que de que estas conversaciones también también despiertan y modifican posiblemente una tradición literaria aunque uno no lo crea ¿no? Bueno yo creo que ese es el campo literario finalmente y eso es definitivamente lo que se trata a mi modo de ver no de para recuperar la primera pregunta que me hiciste no de estar eligiendo o en el lugar del poder del que elige sino el del que escucha con curiosidad yo creo que esta literatura que ha vivido tan sepultada como la literatura afro como la literatura indígena como otro tipo de literaturas que no se han instalado en un lugar hegemónico pues tenemos que aprender a escuchar quienes no sabemos y a declararnos ignorantes porque a veces se supone contrariamente a lo que yo creo que entre más poder tengas de decisión o de hacer cosas es porque más sabes yo creo lo contrario yo no sé mucho y lo que yo trato de hacer es escuchar esas pistas que da la gente que se está dedicando a escuchar a estudiar como Pedro o otra gente y pararles bolas Colombia eso nos hace falta mucho pararle bolas al otro escuchar al otro escuchar a más por qué está diciendo lo que está diciendo quién es ese J.R. Estrepo en qué lugar por qué ese lugar por qué Antioquia Pedro tiene otro libro sobre lo Antioquia que es muy importante eso no es banal digo que esas tensiones existan en los escritores paisas como J.R. Estrepo como Bernardo Arias Trujillo como Fernando Vallejo como Barbaco es decir esto no es banal que ese territorio también encierre muchas de esas tensiones eso es lo que hay que escuchar a mi modo de ver en la literatura y no sólo quién es el mejor y cuál es el premio y por qué por qué vende más o por qué sale más todas esas cosas me parece que son accesorias o en todo caso resultado de lo verdaderamente importante que es de lo que estamos hablando que es la imaginación y de podernos imaginar de miles de formas entre más diversos mejores y además que la literatura colombiana no se ha escrito en Bogotá bueno también se ha escrito en Bogotá pero la literatura colombiana y esto lo decía alguna vez Juan Cárdenas no me acuerdo en qué discusión Juan Cárdenas el escritor de Popayán decía no es que la literatura colombiana siempre ha sido una literatura de regiones incluso uno podría pensar que la literatura bogotana es un capítulo bastante acotado de la literatura colombiana ¿no? Niño realmente lo que ha habido aquí es escrituras regionales pensando también en esas tradiciones menores algunas no tan menores porque efectivamente ha habido culturas regionales que han sido hegemónicas como la cultura antioqueña o la cultura bueno toda esta tradición de la que habla todas estas hegemonías regionales de las que habla Raymond Williams y también de las que habló Ángel Rámano como unas ciertas tradiciones muy robustas que se dan alrededor del Gran Cauca o de Antioquia y por supuesto también del altiplano y naturalmente en los años después de los años 40, 50 también en el Caribe y por supuesto claro ¿no? y no en vano por ejemplo en Cali en el Valle del Cauca se desarrolló tal vez uno de los movimientos cinematográficos más importantes del país ¿no? y no en otros lados bueno pero por ejemplo qué pena que nos vamos por otro lado o por ejemplo movimientos que han obviado a Bogotá como el nadaísmo ¿no? que más bien fue un vínculo entre periferias ¿no? periferias entre comillas como sería Cali y Medellín al comienzo después se volvió otra cosa totalmente ¿no? y pictóricamente hablando podemos también comenzar a a desdoblar hay cosas escribiste el prólogo de un beso de Dick Pedro y después te animaste con el tema de la biografía todas las cosas y ninguna ¿con qué cosas te encontraste extraordinarias que no tenías digamos también desde el punto de vista como investigador periodista escritor generando o acercándote arqueológicamente si te puedes llamar así a la obra de Fernando Molano y también para Juan David como editor ¿cómo carajos hace uno para editar a una persona que ya no está? porque Pedro escribe un libro y lo tienes ahí para conversar para conversar desde los diferentes niveles de edición gramatical bueno qué sé yo morfológicamente hablando pero cuando no está se lee la obra se escucha la obra se siente la obra ¿cómo funciona todo este tema multisensorial alrededor de una obra de una persona que ya no está? antes de que Pedro conteste creo que es importante la precisión de que quien inventó quien imaginó este libro trabajó con Pedro fue Cristo Fertivo que fue el editor además del libro de Pedro entonces eso es importante porque porque yo creo que a la gente hay que reconocerle lo que sí yo creo que Cristo Fertivo después de que tuvimos una conversación los tres en la Biblioteca Nacional al salir me dijo ¿pero por qué? ¿por qué me interesa la historia? porque Cristo Fertivo estaba leyendo a Carrer muy emocionado Manuel Carrer es un escritor francés que escribe sobre todo autoficción entonces el punto el punto de partida de enunciación que imaginó Cristo para Pedro fue el lugar digamos que que a él le interesaba que es el lugar de Carrer y digo esto porque esta patología que tú dices no fue no fue sí vestido muchísimo pero el lugar de enunciación para nosotros era importante que Pedro fuera parte del libro no que fuera una biografía de Fernando Molano entonces encierres a escribir sino que había también en la tradición queer lo muestra la biografía de Juan Diego sobre Barbaco el sujeto es parte de la biografía la emocionalidad de quien escribe y la declaración de principios porque está escribiendo lo que está escribiendo es importante entonces quería señalar esto porque porque Christopher creo que tuvo un diálogo muy provechoso con Pedro es vivencial es vivencial la biografía o sea y se puede ver y leer desde distintos frentes no es de la persona que está contando la historia de alguien más sino como esa historia también interpeló la existencia de quien está escribiendo y la mentalidad por supuesto Pedro no totalmente no todo el agradecimiento y el reconocimiento para Christopher y además en el proceso de escritura yo también que fue además en pandemia en el encierro o sea que fue un libro de alguna manera accidentado por las circunstancias o sea como un libro sobre sobre una persona que fue víctima de una de la primera pandemia globalizada tal vez escrito desde la siguiente pandemia globalizada había una serie de espejos ahí muy paradójicos o muy no sé espejos en todo caso o sea unas circunstancias que no elegí pero que se llenaron de sentido y yo pensaba mientras escarbando en la vida de una persona de manera detectivesca porque un biógrafo es un detective escarbando en pistas e indicios muy fragmentarios la mayoría también pensaba es un asunto ético si yo estoy escarbando en la vida de una persona entregar algo también propio no simplemente es ejercicio de extracción y ahí se iluminó de sentido también esa referencia de Christopher a Emanuel Carrer que todo el tiempo está poniendo mucho de sí su carne ahí en el asador pero la pregunta era otra Giovanni que nos encontramos yo me encontré una persona o sea un Fernando Molano fantasmal espectral por supuesto a pesar de que se murió hace no tanto y me encontré una persona mucho más compleja que la que estaba calcificada de algún modo en los recuerdos de cierta tradición literaria también que ya había surgido en torno a él era muy fácil es muy fácil fascinarse de un Fernando Molano como escritor que se murió de sida y dejarlo ahí y contribuir a alimentar esa morbosidad o esa morbilidad o esa morbida idealización sí claro como decía Pablo Pérez un escritor argentino muy contemporáneo de Fernando Molano que no se murió porque le llegaron los cócteles antes los cócteles la nueva fase de la medicina que ha controlado la enfermedad la vuelta una enfermedad una condición crónica con una expectativa de vida más o menos normal esos estaban viviendo el mismo momento pero por alguna razón Pablo Pérez se salvó y él escribió un libro en el 97-98 que es un año sin amor diario del sida donde decía eso no pues un escritor un poeta que se está muriendo de sida eso es una joya literaria eso es una ¿cómo se dice? cualquier editor publicaría eso ¿no? una gema una gema literaria entonces claro yo creo que es muy fácil reducir a Fernando a eso pero yo lo que me encontré fue una persona que tuvo cuya el eje de su vida fue el amor o el peso de su vida fue el amor como diría San Agustín el amor es mi peso por el voy donde quiera que voy y es un amor que no se reduce al amor por otros hombres que es tan fácil también reducirlo sino una persona que entendió su vida y escribió sobre eso además como el escritor como una conciencia ética y una conciencia ética donde lo importante en la vida de cada ser humano es en lo que pone el amor y lo que hace por ese amor entonces me encontré con un Fernando Molano amoroso con su familia a pesar de las contradicciones que vivió dentro de ella y amoroso con su país intentando pensar un país distinto a pesar de que este país no hizo otra cosa que lastimarlo defraudarlo como hace con tantos y como hace con de hecho con los mejores con los mejores entre nosotros que es dándole en la cabeza y también lo sentí que tenía que construir el símbolo de una de una lucha tremendamente digna de una clase social que tampoco supe muy bien cómo llamarla si clase media clase popular porque además era una clase social muy inestable no era una familia que a veces tenía una supervivencia más o menos en términos económicos tranquila pero también tenía momentos de mucha precariedad o sea como las más como muchas de las familias cuya existencia económica sube y baja en términos de estabilidad eso me encontré una persona mucho más compleja que un escritor marica que se murió de sida ahí va Juan David ¿cómo acercarnos a la edición de textos de gente que ya no está? yo creo que hay siempre dos caminos uno es el que a veces se elige a la gente que es el que menos me interesa y es como casi que considerando que eso es sagrado y es intocable y es inmodificable y otro poniendo en manos de gente para seguir con el tema del amor y del cuidado que realmente quiera esos autores y que cuide de esas ediciones como si fueran textos suyos evidentemente nosotros no transformamos ni añadimos ni añadimos nada distinto a lo que ya existe pero al cuidar de una edición pues se trata de eso de cuidarla de limpiar ciertas cosas de rastros digamos lexicográficos que fueron erratas y nunca es perfecto por supuesto es una tarea que continúa a lo largo de la vida hoy con tiempos de redes sociales lo primero que un editor siente cuando un libro está en una librería es un miedo atroz porque cualquier rata es castigada con una vehemencia absurda como si estuviéramos descubriendo que el mundo de los libros tiene rato y el mundo de los libros siempre ha tenido rato los libros han sido siempre imperfectos siempre han tenido es decir son producto de nuestro trabajo de nuestra imaginación de nuestra artesanía y precisamente por eso han perdurado a mi modo ver a lo largo del tiempo esa resistencia del libro a desaparecer es la resistencia de un mundo artesanal que no es tan fácilmente derrotable muy interesante y chévere entonces un poco esa es mi actitud al recoger a estos autores buscar a quien sabe sobre el autor poner en sus manos lo que vamos a hacer es decir rodear lo suficientemente una edición de gente lo suficientemente autorizada para no salir uno sacando pecho por algo que no hizo el caso de Andrés Caicedo es plausible en mi caso yo yo llegué a Planeta y escribí una carta a los familiares diciendo yo quiero hacer esta obra o reeditar esta obra en una colección con unas condiciones con unas formas pero evidentemente quienes han cuidado a este autor se llaman Sandro Romero y Luz Ospina desde hace 30 años yo no me voy a venir aquí a por eso menciono siempre que hablamos sobre Molano a Héctor a Santiago a Esteban porque cuando para nadie Molano era demasiado importante no había este boom de literatura queer y como dice Pedro hay que cuidarse también de esos momentos de fusividad y de celebración en donde todo parece que está muy bien yo me cuido mucho de también de rastrear la historia editorial en Colombia la historia de los libros en Colombia es muy interesante ha habido mucha gente como nosotros interesada en cuidar a los autores en cuidar lo que hace y esa transmisión pues ha ido de generación en generación y no es que yo me haya encontrado Molano esta última novela que tú mostraste que a mí me encanta me gusta más que un beso de listas de una cera a mí me cambió la vida yo la leí en esa edición gracias a una editora que se llama Verónica Restrepo que cuidó y que insistió durante años porque esa novela se publicara esa novela la historia la historia la historia la historia en su libro terminó digamos perdida en los anacales de la biblioteca Luis Ángel Arán unos años y no se podía publicar quien pudo dar con la clave de convencer a sus familiares fue esta editora y esta editora pues nos dio este regalo que yo creo que es una novela maravillosa es una novela estupenda compleja yo siempre digo que cierro los ojos y veo a esos dos muchachos de esa novela subidos en un bus a las 11 de la mañana de un miércoles cuando todo el mundo está trabajando ellos están buscando es que los atiende a alguien de una manera ominosa y terrible y estas son las imágenes de la literatura que me demuestran que nos hace la vida mucho más amplia mucho más compleja que vivimos con otros que probablemente no existen en corpórea en la que su por paridad pero si en lo simbólico que guardo bueno ahí estás muteado Pedro que es una novela con la que participamos o entramos en un diálogo global porque las historias del VIH SIDA y lo que significó para toda una generación habían sido contadas especialmente desde países europeos y anglosajones Estados Unidos y Europa y nuestra participación como latinoamericanos es como si la epidemia la hubiéramos no vivido y por supuesto que la vivimos entonces y es impresionante como han empezado a surgir en el último tiempo y me ha sorprendido mucho que precisamente en la nueva pandemia globalizada libros que hablan o que están intentando también volver a contar esa época que no contamos acaba de aparecer el libro de Fátima Vélez Galápagos que algo tiene que ver Catalina Carolina Navas Juan David es Carolina o Catalina siempre confundido Catalina está escribiendo también un libro sobre su tío que también murió de sida es decir hay una pulsión por contarnos una historia que nos habíamos negado a nosotros mismos que es la historia de cómo sufrimos y cómo callamos y reprimimos esas historias de la enfermedad de esa enfermedad en Colombia en nuestras familias en nosotros mismos además ok bueno yo llegué a Fernando Molano primero con un beso de Dick y después vista desde Bocera y como si hubiera sido una gema después aterricé en todas mis cosas en tus bolsillos lo cual muestra la versatilidad de Fernando Molano de pasar de la prosa de la narrativa digamos concreta a la poesía una pregunta re capciosa pero ¿con qué se quedan más? a mí y de hecho ese librito no lo tengo acá porque lo llevé a un taller y les gustó tanto que alguien me lo robó ¿no? la poesía de Fernando lo que hizo a mí fue ya como mostrarme pues como una panacea ¿no? ¿qué les gusta más? o ¿cómo equiparan? no para decir que es mejor que es peor no me malinterpreten sino yo me quedo con la poesía sin demeritar la parte narrativa porque llegué a él por ahí pero me parece que todas mis cosas en tus bolsillos son poemas que no solo tienen una honestidad absolutamente visceral sino de una ternura indescriptible no sé Juan David Capciosa No, yo soy bastante decidido pero porque creo que yo soy alguien que cree como creía Stanislao Zuleta que uno lee desde sus problemas uno lee desde sus circunstancias entonces el momento en que yo le di Un beso de Dick no fue el mismo que descubrí Vistas de una acera fueron momentos radicalmente distintos Un beso de Dick se inscribe a mi modo de ver en un momento en que en Colombia empezaban a aparecer escritores o estéticas si se quiere un poco más rompedoras unas que funcionaron otras que no y ese digamos ese espacio que había conquistado ya Andrés Caicedo y que después que siguió con Rafael Chaparro y después con Efraín Medina ese era un espacio en donde yo era un lector distinto estaba pensando y buscando cosas distintas entonces para mí fue una novela de amor que coincido un poco con el prólogo de Pedro que me encantó pero que estaba como en un corpus de cosas que yo estaba pensando a finales de los 90 cuando descubrí Vistas de una acera en el año 2012 o 11 o 12 por ahí mi emoción pues fue toda porque mi circunstancia también padecía un país demasiado conservador yo ya era un hombre más adulto y un hombre que sentía que aquí no había espacios para hablar de otras cosas en la literatura estábamos un poco volcados hacia una tradición de 10 años por lo menos en una novela mucho más comercial de violencia de eso que se bautizaron como la sicaresca todo estaba un poco atravesado por eso y cuando yo leo esta novela de una enfermedad de dos muchachos en donde digo ¿qué pasa en esa novela? pues pasan muchas cosas muchos tránsitos pero no hay una estructura no hay un plan es una cosa es una suerte de deriva existencial amorosa en donde finalmente lo que pasa es que lo que nos va a pasar a todos es que alguien se muere y es alguien despidiendo a ese otro y es ver el rechazo de esta sociedad conservadora y como los arrinconan y los ponen en cuartos infectos y como el sistema de salud los hace a un lado y como hay ángeles guardianes también siempre porque Pedro hace un año hizo una entrevista que me pareció muy pertinente olvidé el nombre del señor médico que un poco se tomó en serio el tema del SIDA a mí cosas que ha dicho Pedro sea el momento de reconocerlo durante toda esta pandemia me han abierto posibilidades para pensar el mundo que es lo que hizo Vistas de una acera hace 10 años por eso es mi novela preferida ¿cuál es? pensar lo del SIDA ya ahora se dice más pero hace un año no se decía pensar lo de SIDA como un espejo de esto que nos está pasando yo me acuerdo que gracias a eso que leí de Pedro me vi la película de Dallas Boyers Club que yo no la había visto por razones ni siquiera antipatía sino que se me había pasado nunca la había visto y yo la vi y ahí se me concretaron un montón de explicaciones entonces vamos a suspender la vida nos vamos a encerrar esta gente tiene muchas cosas que enseñarnos de manera inteligente y creativa como una población a la que se la segrega se la malquina y se la considera infectada digamos y peligrosa al revés lo que inventa es una manera también de celebrar la vida y de seguir viviendo no se condenó a un monstruo eso para mí es una lección maravillosa o sea el mundo Jaime Manrique llegó a vivir al Village en el año 91 y yo le pregunté Jaime ¿cómo era esto? esto era como el lejano oeste todo era vacío aquí los compañeros los amigos de uno se morían en el piso de arriba y venía la sanidad con escafandras como si fueran a coger una suerte de cuerpo radioactivo que los iba a matar todas estas cosas que hemos pasado por alto están contenidas en esa novela y para mí esa novela es maravillosa y voy a agradecerle siempre a Verónica haber insistido en recuperar esa novela y en abrir esa puerta en esa editorial porque si no quizás tampoco se habría hecho esto en esta editorial perdón Pedro Jaime Manrique además tiene historias tiene una historia muy interesante con Manuel Puig por ejemplo y en ese momento digamos en Nueva York en Estados Unidos también Reinaldo Arenas por ahí como que estaban intentando o estaban forjando ya esa tradición hoy por hoy ya literaria queer latinoamericana Pedro Adrián ¿cuál te gusta más? es que me quedé pensando en lo que decía Juan David es que hace poquito estuvo Tilda Swinton en Bogotá ¿saben? por memoria por el estreno de memoria y bueno Carolina Venegas le hizo una entrevista muy bella en Bocas y donde Tilda hablaba de que en el año 93-94 ella fue como a 50 funerales y tuve un evento con ella en la Cinemateca una moderación de un Q&A y me abrazó y yo sentí que me estaba abrazando Jarman que me estaba abrazando David Bowie que me estaba abrazando toda una tradición perdida una historia perdida o de muertos y que nosotros éramos sobrevivientes ella por supuesto más que yo pero sobrevivientes al fin y al cabo que estábamos acá para dar testimonio estaba pensando en que los Pasolini decía que el fascismo era un proyecto de definir qué vidas merecían vivir y cuáles vidas no cuáles vidas merecían ser vividas y cuáles no para mí la obra de Fernando yo no puedo hacer esa escogencia que nos pides Giovanni para mí es una obra que nos revela que no solamente cualquier vida merece ser vivida sino merece ser contada y en eso estoy muy de acuerdo con Héctor Abastacio Lince cuando dice que Fernando se dio cuenta muy rápidamente de que su vida muy precaria en muchos sentidos en términos económicos en términos de acceso material a muchas cosas merecía ser contada y merecía ser el objeto de una obra y yo leo esta obra de Fernando Molano toda como un organismo incluso la que no se ha publicado porque hay unos cuentos cuando preguntabas qué nos encontramos pues no siempre se encuentran cosas que no se han publicado cartas cuentos la leo como un organismo totalmente vivo que habla de una vida de una vida que fue una vida sufrida pero una vida que se vivió y una vida que se contó además y que con eso revirtió una tradición de silencio o digamos llevó a otro lugar una tradición de silencio y de ocultamiento y cambió la noción de qué vidas merecen ser contadas y qué vidas vividas y contadas ok bueno vamos cerrando ya porque el tiempo va corriendo dos preguntitas así al aire como para que organicemos y ustedes se las puedan dividir o puedan hablar de lo que consideren literatura trans hace poco alguna persona en una de nuestras clases en la franja de juvenil me preguntó trans en Colombia que hayan escrito literatura yo no supe qué responderle estamos acá para aprender a mí solo se me vino a la cabeza Camila Sosa Villada argentina muy lejos ¿qué hay en el panorama? ¿qué podemos? ¿qué se está escribiendo? ¿hay gente que esté ahí como con esta misma posibilidad que tuvo Camila y la otra es qué tanto se opone o si se opone realmente de la literatura queer a la literatura a la que estamos sometidos heteronormativa creo que ahí podríamos como englobar me dejo picando en el área a ver quién mete el gol no solo hablar de un título lo que pasa es que no quiero pasar por ignorante y por atrevido pero Juli Delgado de Lopera es una escritora ella no se le gusta definirse como trans pero es una escritora que yo o escritor escritora que recomendaría mucho porque esa ambigüedad me parece que estás mencionando está muy presente en una novela que se llama Gótico Fiebre Tropical que publicamos hace trans en muchos sentidos en que es medio spanglish en que la escriben en inglés pero con cosas en español en que es una traducción en fin yo creo que si hay algún signo de este momento es que lo trans no es una discusión solamente sobre los cuerpos de lo trans sino es una discusión que nos atraviesa todos como seres humanos nos hemos dado cuenta por fin de que podemos ser más plásticos más movibles más intensos que lo que se suponía que éramos y eso es una cosa que me parece muy importante y hay otra novela no escrita por alguien trans o alguien cisgénero o homosexual que se llama Juan Sebastián Gaviria que acabamos de publicar se llama Tajo a Tajo y que me parece muy significativa él estuvo hace ocho días compartiendo una lectura con población de personas de la comunidad trans en el planetario y les gustó muchísimo porque desidealiza también el lugar de lo trans y esta es una persona un hombre llamado que quiere volverse Amanda y un poco sobre lo que va la novela es cuánto cuesta cambiarse la identidad no cuesta en dinero sino cuánto cuesta sobre el cuerpo el dolor de transformar también un cuerpo humanamente humanamente y socialmente y económicamente porque lo que es esto es un viaje al horror de alguien que quiere y tiene la intención de hacer un tránsito pero no tiene con qué y cuando consigue con qué las circunstancias de su vida también complotan contra esa transformación entonces están empezando a aparecer novelas en ámbito colombiano y latinoamericano creo que el caso de Camila es pues bastante diciente pero creo que como lo queer que yo digamos que era una pregunta que teníamos hace unos años que era lo queer si era solamente para nombrar la diversidad de grupos LGBTIQ creo que lo trans se nos está convirtiendo como lo queer también en una sensibilidad en una manera de entender que hay que todos estamos haciendo tránsitos constantes en la vida obviamente ojo que sé que hay un tema trans y que hay una 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 discusión sobre lo trans en este momento y que eso pertenece al ámbito de quienes están en este en ese momento pero me gusta también pensarlo de esa forma creo que mucha literatura de la que me interesa es trans es travesti es eso eso me interesa mucho esa idea me parece muy poderosa no sé Pedro si conoces no pues lo que tienes ahí más cerca Juan David que es la antología que ustedes hicieron en Planeta también de como la flor que es una antología de voces de la poesía queer en Colombia donde hay hay personas trans que escribieron y que ayudan también a imaginar un futuro de escrituras trans yo creo que es una pulsión de futuro y pues estoy muy de acuerdo con que también es una lo trans como lo queer es una es una categoría que que no se puede reducir a la a la sexualidad sin negarla a la sexualidad del género sin negar que hay hay cuerpos que tienen la marca específica de los trans y que eso no se puede omitir eso no es una forma tampoco de neutralizar una especificidad física o una especificidad de género pero si es como la flor me pareció un lugar de emergencia de voces de voces trans en la poesía colombiana que no habíamos oído ahí hay una varias escritoras trans que me gustan mucho como por ejemplo Tina Pitt que espero que esas obras que sean obras que se consoliden y yo creo que es un momento muy propicio para esa consolidación ¿no? y cuando se consoliden y cuando se consoliden también empezar a buscar otros nuevos lugares ¿no? porque el lugar de la consolidación siempre es un lugar peligroso ¿no? si recuerdo a Tina Pitt hace poco edité un texto que se llama Tina Pitt es una bomba Tina Pitt no es una bomba lo publicamos en revista Latte y poeta ¿no? bueno además que además que son muchas artistas que se mueven entre o sea que no están solo en el espacio literario sino que están transitando por pues Tina Pitt es un artista es una performer entonces me parece interesante también pensarlo como la escritura no solo como la escritura de textos sino como unos ciertos tipos de escrituras expandidas ¿no? perfecto bueno para cerrar ya para todas las personas que están en nuestra escuela de literatura en el municipio que quieren empezar a escribir sin importar la edad consejos eso es sumamente importante para apropiarse de sus propias historias de la realidad porque es una ventaja expresarse literariamente no por encima de otras formas de expresión ¿qué nos ¿qué les podemos decir a todas estas personas Juan David? es una pregunta que siempre me ha parecido compleja ¿no? porque porque sus respuestas son simplificadoras en general pero yo digamos siempre he pensado dos cosas una es que sí siento que sin lectura no hay escritura digamos para mí son consustanciales ambas cosas es decir yo creo que la literatura es un acto de imitación también y eso pues proviene de lo que ya se ha escrito entonces yo sí diría que tiene que haber una vocación o unas ganas de leer de hacerse un camino como lector me parece que está un poco súper valorada la idea de que los escritores son mejores personas o pertenecen a unos en los yo no lo creo como en cualquier profesión en cualquier lugar hay gente muy buena hay gente muy moralmente también muy despreciable no creo que la literatura haga mejor a nadie ni mucho menos como persona entonces yo sí creo que la lectura es una idea y lo otro que me gusta mucho pensar es que si hay algo que le haga a uno la literatura moralmente que me parece fascinante y lo he descubierto tarde en mi vida es que le enseña a comprometerse con la vida de una manera distinta aunque la literatura siempre está mintiendo en el fondo siempre está diciendo la verdad y a mí me ha enseñado cada día más a comprometerme con lo que digo a ser la persona que soy a no traicionarme o por lo menos cuando me traiciono a darme cuenta y a aceptármelo yo creo que eso además nos hace mucha falta en este país de simulaciones creo que la literatura nos ayuda a través de su simulación a mostrarnos la nuestra propia y a comprometernos de una manera distinta con la realidad yo muy en sintonía con Juan David creo que la literatura y el arte es lo que nos permite hacernos cargo del mundo no escapar de él sino hacernos cargo del mundo aquí quería citar a Pichatón Huera Zetacul que es el director de memoria otra vez citando a memoria y es que él hablaba de que a él le interesaba la memoria que se descargaba y no la memoria que se reprimía yo creo que nosotros como país como colombianos y colombianas tenemos muchos traumas que no hemos descargado y como la pregunta es que le recomendamos a los jóvenes y las jóvenes es a descargar las memorias ¿no? la literatura es una descarga de memorias que permite también superar el trauma porque somos un país traumatizado y básicamente el trauma es lo que no se puede decir y entonces volver eso indecible relato volver eso indecible experiencia compartida ¿no? relato que es también un espacio narrativo y un espacio narrativo siempre es un espacio afectivo ¿no? nuevo perfecto yo acá tomando nota de cada cosa que o si fuera una clase magistral buenísimo bueno Juan David agradecerte mucho el espacio la disposición desde el primer momento a Pedro Adrián sin duda también igual ya habíamos tenido un espacio abierto el año pasado y bueno muchísimas gracias digamos como por esta esta charla y estoy seguro que muchos y muchas la vamos a aprovechar de una manera muy muy insondable por decirlo de alguna forma entonces agradecerles y ojalá la próxima si sea en Mosquera presencialmente o desde cualquier lugar del mundo como diría Julio de Sánchez Vanegas eso gracias bueno las puertas del municipio de la Secretaría de Cultura siempre abiertas y bueno recuerden a todos y a todas que pueden seguir nuestra programación para nuestro segundo festival literario del municipio de Mosquera Oral y Tura y voces alternativas tenemos muchas sorpresas muchos invitados muchas invitadas y la vamos a pasar bomba tanto en lo virtual como en lo presencial así que les mando un saludo y nos vemos por ahí cuando hay Pedro que estén bien un abrazo un abrazo a todos chau 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 chau